Es la élite, es la oligarquía racista, colonialista que gobierna España. El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy. Que como muchos oligarcas de este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela compadre. Y que se pongan en cuatro patas porque lo que le viene es pela, pela y más pela del pueblo de Venezuela. Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas compadre que este pueblo lo que te va a dar es pela.